La alcaldía afirmó que en dos semanas se empezará a atender esta problemática. Al llegar al Parque Biblioteca España, los visitantes se encuentran con una fachada flotante en excelentes condiciones, pero al entrar, el verdadero panorama es este. Grietas, fisuras, goteras y metales oxidados. El Consejo de Medellín asegura que la entidad encargada del mantenimiento del lugar no posee fondos para su restauración. No tienen dinero para poderle hacer el mantenimiento, no solamente a la biblioteca, sino a muchos más sitios que son bienes del municipio de Medellín. El municipio está superando los 30.000 bienes que se le están cayendo poco a poco. La Secretaría de Cultura Ciudadana, entidad encargada del mantenimiento de la estructura, asegura que el estudio patológico a la estructura ya está en proceso. Ya vamos a hacer el proceso de mantenimiento de esos menores que ya se clarificó que no hay ningún riesgo en el edificio. En dos semanas se dará inicio a la restauración. Cabe resaltar que estos problemas estructurales no les representan problemas a los visitantes de la biblioteca, que permanecerá abierta a pesar de las obras.